Yo me preparé para la lactancia en el embarazo tomando un curso y viendo videos por internet. A pesar de que ya tenía este curso, pues si era como que como como del pecho, el bebé como que todavía también pues no nos habíamos como acoplado entre el bebé y yo. Si la ventaja que yo le veo que tuvo con la lactancia, pues es que tuvo un mejor desarrollo, no se enfermó en ese momento. Para mi cuerpo las ventajas que yo vi fue de que obviamente pues no se me endureciera tanto el pecho. Yo sentía que mi bebé no se llenaba, puesto que todavía no tenía como que mucha experiencia en como acomodarme, ¿no? O más bien el miedo en que tú dices, toma poquito y a lo mejor no se llenó, ¿no? Entonces por eso pues sí, a veces recurrí al pediatra para que me dijera si era lo suficiente o tenía que llenarlo con leche, con fórmula, ¿no? Sobre los sustitutos de la leche, por ejemplo, cuando yo llegaba a las consultas con el pediatra yo le comentaba a veces que no era como muy, que no me salía mucha leche, ¿no? Que qué podía hacer, qué estimulaciones tenía que hacer y ella me decía que, pues que no me preocupara, ¿no? Que lo que me saliera le diera a la nena, pero como que me hacía mucho énfasis en una cierta marca de las fórmulas, ¿no? E incluso yo le decía, pero puedo cambiar de otra fórmula o algo así, ¿no? Dependiendo para que tuviera, pues la fórmula fuera la adecuada para mi nena, pero como que ella en específico me marcaba ciertas marcas, no sé si porque tenía como que algún acuerdo con esa marca de la fórmula. Se tiene que dar, ofrecer alguna área para que nosotros nos podamos sentir pues obviamente libres en cuanto a la extracción de la leche, sí me sentí pues mal en este caso, ¿no? Un poco discriminada en cuanto a mi trabajo porque no se me dio ese apoyo. Y jamás me volví a preguntar mi jefe si estaba lactando, ¿no? O que si estaba cómoda con la área del baño, ¿no? O la área que se me había dado que era una de cristal. Me dio COVID, entonces este, como pues esto es nuevo para nosotros, no sabía si era tan sano el yo poderle dar la lactancia directa a la nena. Y como estaba tomando antibióticos, pues pedí el apoyo de mi cuñada y de su novia, en la cual ellas me apoyaron una semana para poder cuidarla a la nena. Y pues tuvieron creo que entre su comunidad un movimiento para poder encontrar a alguna persona, una amiga en este caso, que pudiera pues ofrecerle pues lactancia de ella que estaba con Tom, bueno, teniendo a su bebé. Pues es grato, ¿no? Es, al igual he escuchado compañeras de mi área que es tan grato el darle pecho a tu nena porque sientes ese vínculo entre tu hija y tú. Y es una hermosa experiencia el ver que tú puedas amamantar a tu hija, ¿no? Y que dependa de ti que crezca sana y que perdamos un poco el miedo que a veces los mitos nos hacen pues creer, ¿no? Que existen, cuando hay a veces que solamente es un poco el empaparnos más para perderle este miedo a la lactancia. Y que también es un poco el mundo que nos hace pues creer, ¿no? Gracias por ver el video.